Esclavos, deben ayudarme con mis necesidades básicas de comida, baño, acariciarme y venerarme Eh, Cuadrado, mira, me compré una varita mágica en pescado libre A ver si funciona ¡Wenardum, alevosa! ¡Woo! ¡Bájame, bájame! ¡Sí, culito! Se va a enojar mucho más si no lo bajas Me voy a enojar mucho más si no me bajas Pero mira, Cuadrado, alto show de magia nos hacemos Y ponemos la gorra ahí para que no den dinero ¡La re hicimos, Cuadrado! ¡Te ordeno que me bajes! ¡De una, amigo! ¡Se hizo bosta! ¡Vamos, tirale vuelta! ¡Sí, culito, no! ¡Me vengaré! ¡Me arrancaré! ¡La piel! ¡Ah, mira, le dio hambre! Hacete cargo de tu mascota, vos, Cuadrado ¿Tienes hambre, pequeño amiguito? ¡Soy una deidad, malditos esclavos! ¡Ah, sí, tengo ambita! ¡Ah, míralo, circulito! ¿No es adorable? ¡Démosle mucha comidita! ¡Te está manipulando, Cuadrado! ¡Se está haciendo el gil! Ahora sí es un gatito tranquilo Sin deseos de destruir a la humanidad ¡Algo se está tramando el gilete! ¡Cuadrado, tíreme ola por la duda! ¡Oh, oh! ¡Se culito! A lo mejor se dio cuenta que solo no puede hacer nada Y no necesita para vivir ¡Escuchaste, gato! ¡Te dijo inútil! ¡Ah, lo que te dijo! ¡Ya que vos lo mando a pica piedra! ¡Se culito! No estoy tramando nada, esclavo redondo Tu única neurona que encima está de huelga No comprende mis estados de ánimos gatuno Que requieren de comida, algunos mimos Y luego horas y horas de dormir Y de desprecios de ustedes, los esclavos ¡Claro! ¡Ah, mi neurona está de huelga porque no le gusta trabajar! ¡Es de las mías! ¡Eso es justamente lo que dije! ¡Pedazo de inútil! ¡No entendí! ¡Toma por la duda! ¡Venga! ¡Venga!